Mi segundo libro publicado, pero es mi primera novela. Novela. El primer libro eran las 28... 29 razones. 29 razones. Para escapar de tu vocación. ¡Wow! Muy bueno. Inicialmente eran 27, de hecho en algunos archivos lo tengo todavía marcado como 27R, pero después nos surgieron dos más y quedó 29. Por cierto, puedo decir que me han venido... No, ideas. La luz de Dios, describir otro, 29 razones para noviazgo. ¡Wow! Y 29 razones para el matrimonio. Me encanta la idea, Padre. Lo necesitamos mucho y son tiempos en que hay que fortalecer esta institución maravillosa que es el matrimonio y la familia. Ambas instituciones hay que protegerlas de... Imagen del amor de Dios. ¡Claro! Hay que apuntalarlas porque de lo que más está haciendo daño a la sociedad es justo las familias rotas. Y necesitamos obstecerlas, ¿verdad? Y yo creo que, aunque parezca pequeña la contribución, pero una buena información de lo bello que es el matrimonio, de lo que significa el matrimonio, puede ayudar. Padre, lo más importante, los ejemplos. Claro. Ejemplos, testimonios y convencidas. Cuando hablamos a los jóvenes de la belleza del matrimonio, se enamoran de eso, que nadie les había hablado antes. Todo el mundo les decía que es un fracaso, que no sirve, ¿no? Y cuando encuentran la belleza, sí. Pues cuéntenos de esta novela, Padre. ¿Qué es lo que... cuál es el mensaje final que usted quiere transmitirnos a través de él? Sí. En un programa me dijeron, a ver, define a Sebastián. ¿Quién es para ti, Sebastián? Y dije, bueno, Sebastián, que es el protagonista, es un joven, 20 años, que creo que a lo largo de la obra lo principal que hace él es luchar contra sus propios demonios. Hace lo posible para que venza la luz ante tanta oscuridad que siente en su corazón. Es alguien que ha tenido una experiencia traumática, realmente algo muy fuerte, la muerte de tus amigos. Y tú leíste hace un momento la contraportada. Hay algo que no es tan común en este tipo de experiencias. Dice, le parece insufrible continuar con su existencia, pero ojo con lo que viene. Eso me encantó. Tampoco agradece el hecho de seguir viviendo. Esto no es común. Por lo general, una persona que sobrevive, lo primero que hace, haya como haya quedado, al menos agradece que la libró. Sebastián, no. ¿Por qué? Bueno, te invito a descubrirlo. ¿Por qué Sebastián no agradece? El primer capítulo que se cuenta, como recuerdo lo que pasó el lunes, el lunes Sebastián acudió al entierro y a la misa, bueno, a la misa de cuerpo presente y al entierro de sus cuatro amigos. Y yo ahí describo cómo él está viendo los cuatro ataúdes ante el altar y siente que él debería estar ahí. O sea, que sin sus amigos ha perdido lo más valioso que tiene. Y en cierto modo también se dirá, yo por qué tuve la suerte de quedarme, por qué me quedé yo si los otros no. O sea, debe haber una revolución interior. Se lo pregunta muchísimo y dice, ¿por qué ellos y no yo? Si ustedes eran mejores que yo. De hecho, el prólogo del libro es una página del diario de Sebastián, unas horas, un día después del accidente. Por cierto, no es un accidente automovilístico como la mayoría piensa, pues pensamos mal, ¿no? Sí, no. De inmediato yo me lo imaginé, ¿eh? Ah, no. Un accidente de carretera y ahí se murieron todos otros amigos. Si tú quieres saber cómo murieron, capítulo cuatro y quinto. Y si quieres saber por qué o lo que está detrás, capítulo nueve. Es que otra cosa que puede ser interesante es que el arco argumental de esta obra narrativa es breve. Comienza un martes y termina un viernes. Y qué pasó en los días inmediatamente anteriores se conoce por medio de flashbacks. Hay algo que a Sebastián le hace recordar y contamos lo que pasó la noche del viernes, la noche del sábado, que fue la del accidente. El domingo se cuenta poquito, pero propiamente la narración, la cronología de la historia va de martes a viernes y el viernes se acaba. Bueno, yo ya lo quiero leer, ya me imagino que les gusta la novela o la narrativa, este estilo. El poder empaparse de un acontecimiento así yo creo que va a ser algo que nos nutre. Pero además, padre, usted es un sacerdote. Hay un interés de parte suya a través de esos contenidos, sin conocer exactamente qué pasa en la novela. Pero hay un interés desde su corazón, algo que quiera transmitir a los lectores. Varias. Varias cosas. Una, sin duda, y lo he puesto en muchas dedicatorias y está en la dedicatoria del libro, si quieres la puedes ir viendo y al ratito puedes leer algo si te gusta. Yo dediqué el libro a mis amigos, a los que tengo y hace tiempo que no nos vemos o que se terminó la amistad, a los que por varias circunstancias no nos frecuentamos, pero que sabemos que el cariño es el de siempre y aquellos que solamente Dios sabe cuándo van a aparecer en mi vida. El tema de la amistad está muy presente en el libro. Hablo de, o mejor dicho, presento porque la novela no debe contar, no debe decirte, sino debe mostrarte a unos amigos cómo se apoyaban y a lo que se siente perder a un amigo. Entonces creo que entre varios mensajes uno es este. Aprovecha tus amistades, celebra a tus amigos porque va a llegar un día en el que ya no los vas a tener. Sí, ¿cuántas veces pasa el tiempo? Nunca les dijimos, te valoro, te aprecio. Pues...